El colón roda la torre, roda y no puede entrar, y la cobra colometa no para de suspirar. Te tengo, te tengo, te tengo que dar, un vestido blanco que te ha de gustar, larguito delante, larguito detrás, con cuatro volantes y adiós que te vas. El colón roda la torre, roda y no puede entrar, y la cobra colometa no para de suspirar. Te tengo, te tengo, te tengo que dar, un vestido blanco que te ha de gustar, larguito delante, cortito detrás, con cuatro volantes y adiós que te vas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!